¡Volver a cero! Excelente, porque me dicen tantas fechas... Igual no me interesan en lo más mínimo. A mí tampoco, les soy sincero. Los días esto yo no... Por eso primavera cero. Excelente, doctor, excelente. La línea editorial musical de Ojo con los Medios. ¿Cómo estás vos del otro lado? ¿Qué tal? Igual ya termina. El día queda poquito. Dos horitas, poquito menos. Y se nos va el 21 y viene el 22. Luego, si Dios quiere y amanece bien, y el Sol sigue prendido, vendrá el 23, ¿no? Sí. Bien. ¿Y después el 23? ¿Cuándo se apaga el Sol? No sé, no lo veremos. Se apagan las estrellas, obviamente. En algún momento se... Pero dice que entre que se apaga el Sol y llega la... Nos informamos en la Tierra, va a pasar harto tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuándo pasará eso? ¿Qué pasará? ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Cómo será la cosa? O sea, con los líos que hay en este, imagínate si sumamos los líos del otro planeta, es un bolonqui bárbaro. Bueno, ¿de qué quiere que hablemos hoy? Dígame dos, tres temas. Colombia es uno necesario. Sí, Colombia. Hoy hablaron presidentes latinoamericanos, cuatro, Bachelet, Chile, Juan Manuel Santos de Colombia, Danilo... Ah, se me hizo una lagunita. ¿Dominicano? Sí, exactamente. Medina. Medina. Danilo Medina. Y el presidente Evo Morales también, bueno, ya lo seguiste por la señal de la vía yala. Pero después de seis años de Juan Manuel Santos yendo a la Secretaría General de Naciones Unidas, a la Asamblea General, contando los avances en el proceso de paz, finalmente pudo decir, se ha concretado el proceso de paz. Bien, le comento que en mis tareas de asesoría internacional me convocó Álvaro Uribe. Vamos a estar viendo material de él hoy. ¿Le dio un consejo bueno o malo? Me contrata a mí la ultraderecha para que los asesore y así les va. Bien, empecemos, empecemos, adelante. En 1982, un año después de esta convocatoria mundial, Colombia empezó un largo y difícil camino para dejar atrás la violencia y alcanzar la paz. Mis antecesores buscaron, cada cual a su manera, la paz para los colombianos, una tarea que también asumí desde el primer día de mi gobierno en agosto del año 2010. He asistido en siete oportunidades a esta Asamblea para contarles los avances y expectativas del proceso de paz que ha adelantado el gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC, la guerrilla más grande y antigua del continente americano. Dije hace un año, en este mismo podio, que esperaba volver aquí, en este año 2016, como presidente de una Colombia en paz, una Colombia reconciliada. Señoras y señores representantes de las naciones del mundo, después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Menudo anuncio. Me emocionó, ¿eh? Es la frase del día, sin lugar a dudas. La guerra en Colombia ha terminado. La expresó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante su exposición en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y parece que, bueno, este cuadrito que tenemos acá, detrás, la tapa del diario El Espectador, le da la razón porque marca que el sí tiene el 67,6% contra el 32,4% del no. Y en su titular dice un sí estable y duradero, dando en cierta manera una editorialización al diario El Espectador de Colombia. Ojalá que este porcentaje siga subiendo y que realmente la paz llegue a Colombia. Mariano, pero se ha instalado en algunos sectores de la sociedad colombiana que votar por el sí es una especie de voto por la impunidad de la FARC. Sí, bueno, es el discurso de Uribe y obviamente por eso el no va a tener un porcentaje que no creo que baje del 25%, ¿no? Porque es el votante natural de derecha de Uribe que solo habla de... Me parece grave, ¿no? Porque obviamente que cuando se firma un acuerdo de paz tras un conflicto civil y hay cuestiones que van a quedar bajo la alfombra de los dos lados. Porque si discutimos los crímenes de la FARC y empezamos a discutir los crímenes del Estado colombiano... Yo creo que el problema más grave de este debate entre el gobierno y FARC es que muchos medios de comunicación hacen solo hincapié en la FARC como si hubiesen sido el único actor en armas. Qué raro, ¿no? También cuando el paramilitarismo, sectores empresarios muy acaudalados que aprovecharon ese conflicto interno para también desplazar a comunidades campesinas de sus tierras y apropiárselas. Por eso uno de los puntos fundamentales del proceso de paz, del acuerdo de paz, es una reforma agraria, un tratamiento sobre el tema de la tierra y después obviamente el ejército ha cometido crímenes y no hace mucho tiempo. Hace poco, el año pasado, se dio el debate sobre los falsos positivos que se calcula que en los últimos 10 años hubo 5.000 casos de falsos positivos por el ejército, esto es, campesinos hechos pasar por guerrilleros, fraguados como guerrilleros por el ejército para obtener bonos y puntos y ascensos en esa carrera militar y terminaron asesinando un mínimo de 5.000 personas. Es que ya empezó la guerra mediática, porque es que ahora las FARC van a pasar a, tienen que conformar alguna fuerza política, pasan al ámbito civil. Sí, ya anunciaron que se van a conformar en un partido político. Por eso, entonces ya hay que empezar a embarrar la cancha para que la izquierda, evitar el avance de la izquierda en Colombia. Bien, la historia más o menos ya la conocemos acá en los últimos lustros. Pero bueno, en esas estamos y por ahí viene la línea de la derecha. ¿Una más de Juan Manuel Santos? Sí, esta vez porque también hubo reunión paralela del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ahí el presidente Santos llevó el informe, los documentos del acuerdo de paz. Vengo ante ustedes, primero que todo, a decirles gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que ha recibido mi país, que ha recibido mi gobierno para lograr esta paz. Y vengo también a entregarles el resultado de casi seis años, porque fueron dos años secretos y cuatro años en una negociación abierta, el resultado de un gran esfuerzo para acabar el último conflicto armado del hemisferio occidental, una guerra que ha durado 52 años y que ha generado todo tipo de sufrimiento y dolor para mi país. Este acuerdo es un acuerdo sui geris, porque es tal vez la primera vez que dos partes se ponen de acuerdo para establecer una jurisdicción especial de paz, un tribunal especial y someterse a ella. Es la primera vez que se colocan a las víctimas en el centro de la solución del conflicto, sus derechos, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y también es el primer acuerdo de paz que tiene un capítulo especial de género, para darle los mismos derechos a las mujeres que a los hombres y nosotros hicimos énfasis en ese aspecto. De manera que, señor Presidente, señores miembros, el agradecimiento de todos los colombianos, 50 millones de colombianos, pero sobre todo de más de 8 millones de víctimas. Entonces, aquí está el resultado de este trabajo que ustedes, todos ustedes, han apoyado y que es una contribución a la paz del mundo. Muchas gracias. Bien, excelentes noticias. En mi labor de asesoría, Álvaro Uribe, los llevo por este lado. Vamos a ver el reporte, por favor. Adelante, Álvaro Uribe. El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, radicó una carta personalmente en la Casa de Nariño para reiterar las razones para un encuentro entre Santos y Uribe sobre el plebiscito para la paz. Teniendo en cuenta que existe el tiempo suficiente para que usted explique los acuerdos y las razones por las cuales invita a votar por el sí y el presidente Uribe pueda exponer los argumentos para votar por el no, propongo un debate amplio, público, directo y televisado entre los dos. El expresidente Uribe había hecho esa misma propuesta, pero marginándose el debate, solo con voceros del no, pero esta vez cambió de opinión. Pero sí, para ese debate argumental se considera conveniente que lo esté, tendría mucho gusto en participar en ese debate con el presidente de la República para oírle sus argumentos y para expresarle los nuestros. A través de una carta, el secretario de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, rechazó la propuesta. Los maestros, jóvenes, madres y víctimas de la guerra, quienes además están promoviendo el sí a la paz, son los que deben liberar el debate, no el primer mandatario. Antes de conocerse la carta del uribismo, el presidente Santos en Univisión dijo que no tenía tiempo para debates y lleva cuatro años tratando de sentarse a dialogar con sus opositores sobre el proceso de paz. Bueno, todavía, como decía el otro día un titular, Colombia es el único país donde se discute si queremos vivir en paz o no. Sí, un debate, revisitar si uno está de acuerdo con la paz o no, es fuerte. ¿Y pretender además que el presidente se siente ese debate? ¿Qué pasó, Mariano, en El Salvador tras la firma de los acuerdos de Chapultepec, allí por inicios de los 90? ¿Cómo fue ese proceso? Que es más o menos similar, ¿no? Una guerrilla fuerte que se enfrentó durante años a un Estado, no tantos, pero un poco más de 10 años, y que en un momento dijo, bueno, sentémonos, hicieron un acuerdo de paz. ¿Qué pasó en El Salvador después? Sí, El Salvador no tuvo tampoco estos acuerdos de justicia transicional. No, más allá de los detalles del acuerdo, políticamente. No, políticamente fue más... La guerrilla pasó a ser un partido con el mismo nombre. Fue un armisticio, muy parecido a lo que... Es más parecido el de Guatemala al de Colombia que el de El Salvador. El de Guatemala, del 96, sí ha tenido, digamos, mucho debate social y ha tenido mucha incidencia en las comunidades. Ha sido un acuerdo muy importante y ha establecido muchas reglas justamente para el reconocimiento de la diversidad de las comunidades originarias. Pero en términos electorales, la guerrilla guatemalteca no pudo consolidar una fuerza de cambio de izquierda. No, de hecho es minoritaria. Es minoritaria. En cambio... En El Salvador llegó al poder después de... Pero apenas igual en el 82 se constituyen los acuerdos de paz en El Salvador... En el 92. Y después se constituye como fuerza política. Enseguida empieza a tener alcaldías, presencia muy fuerte en el parlamento salvadoreño. Desde muy iniciado se sabía que era una guerrilla con una base social que después se transformó en base electoral muy leal. Vamos a ver qué pasa con la FARC. ¿Cómo será el nombre también del espacio político que conformen? ¿Se sabe todavía o no? No. Dicen que van a... Bueno, pasa que tienen que todavía falta el referéndum, ¿no? Después del referéndum del 2 de octubre, ahí se van a empezar a... Porque evidentemente más allá de que se supone que va a ganar el sí, si gana el no, eso... ¿Y si gana el no? Eso, claro. Eso cambia toda la ecuación. Obviamente se supone que no, que eso no va a suceder. Una víctima de la guerra interna da su testimonio a AFP, ¿no? Sí, AFP. Luis Quintiva conoce bien parte de las consecuencias de la guerra. Él es un miembro de las FARC quien hace algunos años perdió su mano al explotarle una bomba durante un combate. Estábamos, pues, morteriando, ¿cierto? Con mortero, tirándole bombas al enemigo. Se dañó una bomba de mortero y, pues, hubo que arreglarla. Entonces, pues, yo no era muy experto en explosivo y coloqué la bomba a arreglarla y le di muy duro en el full y la bomba explotó. La guerrilla costeó su tratamiento médico y psicológico y tuvo una prótesis que luego perdió en un bombardeo. A pesar de todo, no se arrepiente de su vida como insurgente y hoy apuesta por la firma del Acuerdo de Paz en Colombia que pondrá fin a 52 años de conflicto. La esperanza de nosotros, los guerrilleros y guerrilleras y todo el movimiento es que la paz de Colombia se dé para todos, para todo el pueblo, porque, pues, van a haber garantías tanto como para nosotros que empuñamos el fusil en las selvas, que aguantamos bombardeos, que aguantamos combates del gobierno y, pues, todos nos inclinamos por la paz. El guerrillero de 40 años sueña con ser cantante. Por ello espera que las negociaciones entre las FARC y el gobierno sean ratificadas por la sociedad colombiana en el plebiscito del 2 de octubre. Hacemos otra vez un llamado a la paz, por favor. Y a soñar, ¿no? Porque eso está buenísimo lo que dice acá Luis, que tuvo este accidente fatal en el ejercicio de los encuentros entre guerrilla y gobierno, y gobierno diciendo, quiero ser cantante, está bueno, ¿no? Quiero la paz y sueño con incentarme a la vida social y ser un cantante. Espero que le vaya mejor que a mí. Bien, vamos a ver las imágenes que habíamos prometido al fin de la semana pasada. La primera conferencia de prensa pública no clandestina de la guerrilla Deutsche Welle. Vamos a ver. ...a la décima conferencia nacional de las FARC, la última como organización armada y la primera que no se realiza en la clandestinidad. En Llanos del Yarí, en el sur de Colombia, centenares de delegados se reúnen durante una semana con los jefes guerrilleros. Es una cita con la historia después de 52 años de lucha armada y se espera que más de un 90% de los presentes apruebe la agenda de paz. Los acuerdos de La Habana seguramente tenemos esa convicción porque es lo que se ha venido recogiendo de las manifestaciones en las asambleas guerrilleras de los frentes y los bloques que los acuerdos de La Habana van a ser ratificados por la mayoría del colectivo. Público y periodistas acreditados podrán seguir desde este campamento las discusiones sobre el nuevo rumbo y el adiós a las armas que marca el acuerdo de paz. La firma formal del texto será el 26 de septiembre en Cartagena de Indias y el 12 de octubre se consultará a los colombianos en un plebiscito. Un hecho histórico sin precedentes que hasta podría parecer salido de una novela de Gabriel García Márquez. Nos unimos a otras voces que han dicho que lo más raro, ahí si no parece que esto fuera Macondo, es que es la primera vez que a un país se le pregunta si quiere la paz o no. Cuando la paz es una condición esencial, es una aspiración humana, espiritual de todo ser humano. El encuentro se cerrará con una declaración final y una fiesta concierto. Hay motivos para celebrar. Aunque persisten las dudas sobre el post-conflicto, las FARC llegan al final del camino que emprendieron en 1964 como grupo guerrillero para convertirse ahora en un movimiento político legal. Ahí va, muy bien. Momento de hacer un cortecito enojo con los medios. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y a viajar. Los Eniglavia y Ayala, estamos con Colombia, estamos con Ecuador, con Venezuela, con Brasil, con Perú y con todos los demás. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Y me estoy olvidando de toda Centroamérica, de los países de las Islas del Caribe. Estamos con todos. Estamos con todos. Bien, y estamos también con el gato que vamos a ver a continuación. ¿Qué animales? Acá te traemos unos animales que son súper dotados. A ver. Detalle? Pou. Pou, 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 pou! Espais, seguido. Pou, pou. Pou, pou. Buenísimo, la producción del video espectacular Sí, no Porque te hace creer que El gato va y viene y te hace todas esas cosas Está para arriba obviamente Pero hay cositas que están editadas Excelente Nos ponemos ahora más serios para hablar de Lula da Silva Sí, finalmente el juez Sergio Moro Determinó avanzar sobre las acusaciones Que la Procuraduría General de la Nación, así se dice Había establecido contra el expresidente Pero explíqueme una cosa Según lo que pude ver Sergio Moro ¿Es de la justicia brasileña o tiene su oficina en Washington? Ambas Porque se puede Se puede en general Cuando vos tenés un carguito alto A veces en algunas posiciones Del poder judicial Del poder periodístico Del poder político Muchas veces es porque antes te hubiste una oficina ahí Bien Bien Bien, gracias por la aclaración ¿Por dónde vamos? Por AFP El juez Moro, adelante Que aparecen remeras y todo Parece que quiere ser presidente también Sí Aspiraciones políticas No sé si presidente Pero bueno, algo Vamos a ver, dale El expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva Será juzgado por corrupción Y lavado de dinero En el caso Petrobras La Procuraduría General Inculpó al exmandatario De haber recibido beneficios equivalentes A 1,1 millones de dólares De una constructora involucrada En el escándalo lavallato O lavadero de autos En el que se usó la empresa estatal Petrobras Para desviar fondos públicos En el nuevo proceso El expresidente será juzgado Por primera vez Por el juez Sergio Moro Cuyas investigaciones Han enviado a prisión A empresarios brasileños Y han puesto en jaque A la élite política del país La denuncia también involucra A la esposa de Lula Marisa Leticia de Silva Y otras seis personas Presidente de Brasil Entre 2003 y 2010 Lula enfrenta Otras cuatro investigaciones Relacionadas con corrupción Y tráfico de influencias El exmandatario Siempre ha apelado A su inocencia En todos los casos Y ha insistido En que las acusaciones En su contra Constituyen un plan Para bloquear Su candidatura presidencial En 2018 Lula de 70 años Enfrenta a la nueva demanda A tres semanas De que su heredera política Dilma Rousseff Fuera destituida De la presidencia Por maquillaje De cuentas públicas Bien Mi amigo Sergio Moro Bueno Seguimos adelante Vamos a Venezuela Con el sobrevuelo De nuestros amigos Gringolandes Otra vez En la cumbre El noal Si Y esta vez Se refirió El presidente Nicolás Maduro Que todavía No se había pronunciado Lo había hecho El ministro De defensa De ese país Vladimir Padrino López Y en esta ocasión Lo hizo el presidente De la república Bolivariana De Venezuela Provocación que hubo Contra Venezuela Miércoles y jueves Estaban desesperaditos Ellos querían Un escándalo Estaban como locos Vale Ah Aristóbulo Entonces trataron De meter Un avión Tenemos que hacer Sus respectivos reclamos Al gobierno De los Países Bajos Porque es una Una Unidad Militar Una base militar Estadounidense Que queda en territorio De Curacao Y desde Curacao Salen a agredir A Venezuela No lo vamos a aceptar Vamos a hacer Un reclamo Del más severo De los reclamos Y a preparar Un conjunto De acciones Porque no vamos A aceptar esto El gobierno De los Estados Unidos Desesperado Por llamar la atención Por opacar El éxito De la Cumbre De Margarita La llegada De los De las Delegaciones De los jefes de Estado De los jefes de gobierno De los cancilleres 137 delegaciones Del mundo Vinieron Récord mundial Nunca antes En una cumbre En Venezuela Entonces el miércoles Metieron Un avión Espía norteamericano Casi hasta la raya Del espacio aéreo Venezolano Ahí mismo salieron Los sucoy nuestros Pido un aplauso Para los aviadores Militares De la aviación Militar Bolivariana Ahí mismo Mira sin pensarlo Se activaron Todos los mecanismos De defensa Que tiene el país Todos los mecanismos De defensa Se les alertó Y se fueron Inmediatamente Fui informado Por el general En jefe Padrino López Y al otro día Lo mismo Porque ellos Querían algo Ellos querían algo Un escándalo Una cosa Yo le dije Al general Padrino Hagamos el análisis Tengamos las pruebas Y que después Que tengamos Este gran éxito De la cumbre Por allá el martes Hacemos la denuncia Pública Y arrancamos El proceso De denuncia Contra el gobierno Decadente De los Estados Unidos Y la canciller Va con Una de sus misiones A Nueva York Es denunciar La agresión Ante el seno De Naciones Unidas Así es Venezuela Tiene que defenderse Con dignidad Y con mucha claridad Con mucha fuerza Como nos defendemos Vamos al Consejo De Seguridad De la ONU Donde la canciller De Venezuela Tomó la palabra Delcy Rodríguez Para hablar sobre El tema Siria Meta La intervención Militar De este país En el Medio Oriente No para llevar Felicidad No para llevar Progreso No para llevar Desarrollo Sino para sembrar Muerte Violencia Y destrucción Y el único Objetivo Que es Apoderarse De los recursos Naturales Energéticos De este país También hermano Miembro Del movimiento Los países No alineados No puede La comunidad Internacional Seguir sometida A mentiras Que venden Los centros De poder A través De las Transnacionales De la comunicación He escuchado Acá Justamente Que los ciudadanos Están cansados De sus gobiernos No Los ciudadanos No estamos Cansados De los gobiernos Los ciudadanos Estamos cansados De que poderes Fácticos Pretendan gobernar Al mundo De eso Si estamos cansados De la falta De regulación De la falta De normativa Porque los gobiernos Nos sometemos Al tejido multilateral Del sistema De las Naciones Unidas Y nos sometemos También A los tratados Internacionales El sábado 17 De septiembre Cuando Estábamos reunidos En la cumbre Histórica De Margarita El movimiento De los países No alineados Tuvimos que Ser testigos Con asombro Y con dolor De un ataque Por parte De los Estados Unidos Al ejército De un país Hermano Al ejército Sirio Y esta casualidad Facilitó El avance De grupos Terroristas En el campo ¿Hasta cuándo Los errores? Pues es muy fácil Presentarse después Y decir que se cometieron errores Pero los errores Cuestan Centenares de vidas Miles y millones de vidas De seres humanos No podemos ser insensibles Ante esta situación Y no podemos seguir Como si nada Cuando escuchamos Cometimos un error Los errores Tienen responsabilidades Tienen responsables Y ese es el llamado Que desde este Consejo de Seguridad Permanentemente Nosotros hemos hecho Cuando vemos Que los grupos Terroristas Pretenden sustituirse A gobiernos legítimos Pretenden vulnerar Y desconocer La voluntad De los pueblos Nosotros nos preguntamos En este centro Que es responsable Del mantenimiento De la paz Y la seguridad Internacional Justamente Quien apoya Quien dota De armas Y quien da Financiamiento Y logística A los grupos Terroristas Estaba pensando Cuando hablaba Del tema medios Mariano Porque justo estaba Armando una nota Para Hispan TV Sobre el plan Cóndor Es todo el rato Yo no sé si es porque Hacemos el programa Que es Ojo con los medios Pero el tema medios Es En el discurso De la izquierda Es Es todo Es todo Impresionante Y ¿Estaremos exagerando? No cree Para mí no Yo no creo Me parece que está Está muy salado El tema medios De comunicación El tratamiento De los temas De acuerdo a Cuál es la cara Que realiza una acción Y no El juzgamiento De la acción misma O el análisis Periodístico De la acción misma Está Está bravo Y el mundo está El mundo está complicado Y redes sociales Sí también Claro Por supuesto Que suman más Es un reflejo Suman confusión Suman más confusión Bueno ¿Por dónde seguimos? Dígame usted Rafael Correa Te venimos contando Hace ya dos semanas De Una especie de De desconocimiento De la autoridad Civil En Ecuador Por parte de las fuerzas armadas Correa Viene tratando Muy fuerte De este tema Ahora hizo un conversatorio Con medios de comunicación Hicimos este extracto De De lo que está pasando Justamente Con las fuerzas armadas Y este choque Con el poder civil En Ecuador Plan Cóndor También Vamos Se están investigando Y obviamente Habrá que tomar acciones Habrá que ver Si hay delitos O no hay delitos Pero por lo menos Son funciones Totalmente ajenas A la Marina A la Armada Nacional Y camino personal Me entristece ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la visión? O sea Aparentemente Han organizado Cuatro comités El uno Para oponerse A las A las reformas El otro Incluso uno De guerra psicológica Y coincidencialmente Empiezan a aparecer Los videos De supuesto Entrenamiento De paramilitares En el parque Metropolitano de Quito O sea Para mí Están entrenándose En el parque de Quito ¿Ya? No sé Si se da cuenta De la coincidencia Incluso Han corrido Un pasquín Entre fuerzas armadas Supuestamente De un manuscrito De una asesora Del ministro Diciendo Que ellos Van a controlar El ascenso De oficiales Para mandar A los oficiales A mí Todo eso es falso Y eso se llama Guerra psicológica Y coincide con esto Habrá que investigar Pero Esto nos llena De profunda tristeza O sea No sabemos Si hay delitos Habrá que investigar Habrá que mandarlo A la fiscalía Pero es claro Que al menos Hay infracciones Graves En el En el deber De los militares Que son Obedientes No deliberantes Esto no es letra muerta Esto es fundamento De la democracia O sea Si usted acepta Un trabajo Con una responsabilidad Tiene que aceptar Las limitaciones De esa responsabilidad Si usted es Controlador En una torre En un aeropuerto No puede tomarse Un whisky Pues en la torre Tal vez como profesional Independiente Si lo puede hacer Pero en la torre El control Por la responsabilidad Que tiene No lo puede hacer A los militares El pueblo ecuatoriano Le dio el uso De las armas ¿Cuál es la limitación Que tienen? El ser deliberante No pueden ser deliberantes Con el arma Al cinto Y esto significa Meterse en política Cuestionar las leyes De duela A quien le duela Pues el comandante En jefe Ha tenido que hacer Una acción De protección Para que no Desde un consejo De disciplina No rompan La constitución Y todo el esquema Institucional ¿No? Resulta que El presidente No es su superior Esto pasará A la historia Como uno de los Episodios más Rocambolescos Pero no nos podemos Dar por vencidos El poder militar Debe estar sometido Al poder civil Y sabemos Que hay Estas operaciones Pero además Conversaciones Y todo eso O sea Hay Altos oficiales Que insultan Al presidente Se refieren En los términos Más obesos Escriben Vascosidades Etcétera En un momento dado Pues se también Se está investigando Todo eso Y se presentará A las instancias Correspondientes Esto me apena muchísimo Pero obviamente Deberá ser investigado Y se aplicarán Las sanciones Correspondientes Este caso Me preocupa un montón Doctor Vamos a otro Que también Me cuesta creer Sí Ayer mostrábamos El asesinato De un afroamericano De manera Cartera Hasta un propio Helicóptero De la policía Mostraba El acto Innecesario Que cometió La policía De ese país Y hoy Ocurrió otro acto Que tuvo Consecuencias Y respuestas Y enojo De la gente En las calles Coches de policía Atacados Una autopista Cortada por los manifestantes Y 16 policías Heridos Esta vez El detonante De los disturbios Ha sido La muerte De Keith Scott Un hombre negro De 43 años Tiroteado por un policía En este caso También negro Los agentes Buscaban a un sospechoso Cuando se cruzaron Con Scott Dicen que salió De su coche Con una pistola Le pidieron Que la soltara Y no lo hizo Su familia Tiene otra versión Ellos dijeron Arriba las manos Tiene una pistola Eso es todo Él no tenía una pistola Dice su hermana Mantienen Que leía un libro Mientras esperaba A su hija Pero la policía Lo niega Aseguran Que han encontrado Un arma Y ningún libro Casos como este último De Carolina del Norte Agitan el debate racial En este país Y tienen una enorme Trascendencia social Con protestas Impulsadas por el movimiento Las vidas negras importan Que suele vincular Muchas de las muertes De personas negras Por disparos De la policía Con supuestos Prejuicios raciales Por parte de los agentes Algunos recuentos Indican que en lo que va De año 702 personas Han muerto Por disparos De la policía El 24% De ellas Eran negras Por encima del 13% Que representa este colectivo En la población total Qué bárbaro Cómo se repiten Los patrones Noticiosos Nuestro, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, hay que decir Que obviamente Un libro Es mucho más peligroso Que un arma Está claro Que si llevas un libro Sos más peligroso Que si llevas un arma Entre otras cosas Porque el de ayer Lo tiroteaban Y no llevaban nada Por nada, sí, sí Y ya lo habían No digo la ironía De Del miedo a lo cultural También a veces, ¿no? Ve a Fahrenheit 451 Claro Ahí donde Inter ¿El director? No Ah, eso está ¿El escritor? El escritor Ah, yo Por eso yo decía Ray Bradbury El escritor es Ray Bradbury Claro El director Se me fue el nombre El francés Y claro En ese libro Había personas Que se dedicaban A memorizar Los libros Porque Porque los quemaban Era, digamos En grandes hogueras De libros François Truffaut La vamos a poner en mental En cualquier rato Gran película Mira ahora Mira ahora la última De presidente Filipinas Se ha hecho Una bitue Demente Un demente Vamos Preside Filipinas Desde junio Y su guerra Contra el imperio De la droga Ya ha dejado 3500 muertos Rodrigo Duterte Dijo que acabaría Con esa lacra En seis meses Pero destapados En el senado Sus violentos métodos Al frente De la alcaldía De Davao Desde la Unión Europea No han dejado De criticarle Su respuesta Que os den Antes de mostrarle Europa Su dedo corazón Vamos al corte Dale Su dedo corazón Es buenísimo Duterte No sé dónde termina Este tipo Es una bestia No sé A lo mejor Gana popularidad No sé Quién sabe Para dónde vamos Ya regresamos Con nuestra Especialista En tecnología Miguel Chacón Que nos va a presentar Algo imperdible No lo podés evitar Te va a Coptar Por la eternidad Ya volvemos Aquí parado Junto a todo Hablando solo De lo que tengo Que contar ¿Qué es el que no tiene? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que solo comienzas con el link en presidio a vuestro... en vuestro lugar, en presidio a vuestro sitio. ¿Puedo decir algo que se te encuentre? ¿Puedo conocer algo en el canal de YouTube? ¿Puedes ver en YouTube? Tienes que poner una producción en el canal de YouTube. Ahora viene la cuestión. ¿Y cuál es la cámara de YouTube? ¿Te lo ves traer algún día? Sí, te lo ves, es una cámara. Solo son de otros, son canaditas de Acción, Acción Camp, que los ponen distribuidos en 5 o 6 parts. Están todas juntas. Y el momento que tienes que combinar, ya captarás la información. Y el video está asesor. Y es el video, se lo transforma, se lo explica, esto, esto, esto. Esta dinámica, esto es... Sí, claro, mira, que es asesor. No hay más que ver que hay que ver con todo esto. Pero es lo que se me ha hecho con la policía. Sí. Sí, me ha hecho con la policía. Es una puta pregunta. Es una cosa que ha hecho con una policía de YouTube no es un policía lo que nos invita a seleccionar. Y yo creo que es, en un policía. Se lo hace con un policía de YouTube y es una policía, y es un policía de YouTube aquí en la de. Sí. Entonces ya hace una... Esa es una policía. Y vale. Así que tienes que aplicar a la policía, es un policía, es un policía. No se veía que está, porque yo creo que el policía es un policía, porque cuando me llevo todo a los policías. Es una policía, se va a dejar a la misma estaba en la cara. Entend existiendo el teléfono de acción y el escro. Ahora está la carpeta. Ahora aquí está mi filtro. Aparece 3D 360. Bien, yo tengo una idea de una cosa para durar. Yo me vine con un... Me invito a una luz lucha para utilizarlo para durar. Era de 20, 30, 30, 30, 30. Me invito a hacer un parácter. Yo le he traído hasta parácter. Con el centro, yo he descontado la dinámica. Que son unas espadas, hay otros trastornos. Hay otras cosas en el piso. Vas a ver qué tiempo van a comenzar para hacer un mercado en todos estos productos. No, claro, claro, claro. ¿Cuántas veces les traves? Claro, claro, depende de la situación. Gracias, gracias. Pero ahora vengo a ver el tema de esta. Y tengo una conferencia contigo de UNATARC60. Yo también tengo una conferencia contigo de UNATARC60. Y que nos vamos a hablar. Y nos vemos. Sí. Sí, sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me parece grave, porque obviamente que cuando se firma un acuerdo de paz tras un conflicto civil y hay cuestiones que van a quedar bajo la alfombra de los dos lados, porque si discutimos los crímenes de la FARC y empezamos a discutir los crímenes del Estado colombiano... Yo creo que el problema más grave de este debate entre gobierno y FARC es que muchos medios de comunicación hacen solo hincapié en la FARC, como si hubiesen sido el único actor en armas. Qué raro hoy. ¿Le dio un consejo bueno o malo? Me contrata a mí la ultraderecha para que los asesore y así les va. Bien, empecemos, empecemos, adelante. En 1982, un año después de esta convocatoria mundial, Colombia empezó un largo y difícil camino para dejar atrás la violencia y alcanzar la paz. Mis antecesores buscaron, cada cual a su manera, la paz para los colombianos, una tarea que también asumí desde el primer día de mi gobierno en agosto del año 2010. He asistido en siete oportunidades a esta asamblea para contarles los avances y expectativas del proceso de paz que ha adelantado el gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC, la guerrilla más grande y antigua del continente americano. Dije hace un año en este mismo podio que esperaba volver aquí en este año 2016 como presidente de una Colombia en paz, una Colombia reconciliada. Señoras y señores representantes de las naciones del mundo, después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. Menudo anuncio. Me emocionó, ¿eh? Es la frase del día, sin lugar a dudas. La guerra en Colombia ha terminado. La expresó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante su exposición en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y parece que, bueno, este cuadrito que tenemos acá, detrás, la tapa del diario El Espectador, le da la razón porque marca que el sí. ¡Que viva Gustavo Cerati! ¡Que viva Soda Estéreo! ¡Que vivan los pueblos de nuestra avia Yala también! ¡Que vivan todos los que quieren vivir y los que no quieren tampoco! ¿Cómo es? El día de la primavera, del amor, de la paz. ¿Cuándo es el día del amor? ¿14 de febrero? Y acá es... Dígame claramente porque me dicen tantas fechas. Igual no me interesan en lo más mínimo. A mí tampoco, le soy sincero, los días esto yo no... Por eso primavera cero. Excelente, doctor, excelente. La línea editorial musical de Ojo con los Medios. ¿Cómo estás vos del otro lado? ¿Qué tal? Igual ya termina, el día queda poquito, dos horitas, poquito menos. Y se nos va el 21 y viene el 22. Luego, si Dios quiere y amanece bien y el sol sigue prendido, vendrá el 23, ¿no? ¿Cuándo se apaga el sol? No sé, no lo veremos. Se apagan las estrellas, obviamente. En algún momento se... Pero dice que entre que se apaga el sol y llega la... Nos informamos en la Tierra va a pasar harto tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuándo pasará eso? ¿Qué pasará? ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Cómo será la cosa? Con los líos que hay en este, imagínate si sumamos los líos del otro planeta, es un bolonqui bárbaro. Bueno, ¿de qué quiere que hablemos hoy? Dígame dos, tres temas. Colombia es uno necesario. Sí, Colombia. Hoy hablaron presidentes latinoamericanos, cuatro, Bachelet, Chile, Juan Manuel Santos de Colombia, Danilo... Ah, se me hizo una lagunita. ¿Dominicano? Sí, exactamente. Medina. Medina. Danilo Medina. Y el presidente Evo Morales también, bueno, ya lo seguiste por la señal de la viajar, pero después de seis años de Juan Manuel Santos yendo a la Secretaría General de Naciones Unidas, a la Asamblea General, contando los avances en el proceso de paz, finalmente pudo decir, se ha concretado el proceso de paz. Bien, le comento que en mis tareas de asesoría internacional me convocó Álvaro Uribe. Vamos a estar viendo material de él.